¡Suscríbete! 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 No es como usar si me queda la pinta, no es como vila No viene la pierna, me lo voy a nacer Así que como no voy a dar eso puede quedar Dame Sansación, dame Sansación Baila Sansación, dame Sansación Dame Sansación, dame Sansación Dame Sansación, dame Sansación Dame Sansación, dame Sansación ¡Se acabó!